De una grata visita a nuestros estudios, esto tiene que ver con un título así que se ha dado en conocer porque el 27 de enero hicieron cumbre en el Aconcagua y el título dice Desde el Chani a la cumbre en el Aconcagua. Nos visita Nicanor Gutiérrez, bienvenido. ¿Cómo estás Nicanor? Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones. Buenas tardes. Gracias. La verdad que uno a veces dice, ¿cómo es que los montañistas se dedican a esta clase de disciplina deportiva? Porque realmente es muy peligrosa, ¿no? Sí. Sí, bueno, me presento. Primero, antes que nada, mi nombre es Nicanor Gutiérrez. Yo nací en la ovejería de Chani, que sería al pie del Cerro Nevado de Chani, a 3.500 sobre el nivel del mar. Y bueno, esto como que heredé de mis padres. Digamos, a mis padres siempre le gustaba acompañar montañistas, gente que iba a la montaña. Y de ahí empezó, yo fui el único de mis hermanos que quedó allá en la montaña acompañando a mis padres. Y lo acompañaba desde muy chico, lo acompañaba él. Y después, bueno, falleció él y quedé yo, digamos, guiando grupos que me contrataban, gente de Buenos Aires que vienen de agencia. Claro, o sea, te acostumbraste a ser guía de gente que le gustaba hacer trekking y vos aprovechaste. Y estás relacionado, digamos, ¿no? El hecho de estar en el Chani. ¿Y casi alguna similitud con el Aconcagua ahí en cuanto al ascenso? Sí, sí, hay similitud, digamos, en el sentido de, es roca, es duro para subir, sí. ¿Necesitas un equipamiento adecuado? En la Aconcagua necesitas mucho más equipamiento, digamos, ropa más térmica, especialmente las botas dobles, la campera de pluma y un buen pantalón térmico, digamos, que es lo principal. Claro, normalmente se estudia cuál va a ser la zona de ascenso, teniendo en cuenta de que hay varios ascensos, hay varios lugares por donde se puede ascender. Incluso en esta época de verano creo que se hace un poco más fácil, ¿no? Hay nieve todavía, sí, seguro. ¿En la Aconcagua? Sí. Sí, generalmente, bueno, la temporada en la Aconcagua es de, a partir de noviembre hasta mediados de marzo. De ahí en adelante ya empieza a hacer frío, a nevar mucho y ya no se sube más. ¿Con quién has hecho, o has emprendido, mejor dicho, esta posibilidad de ascender a la Aconcagua un 6.900? Y bueno, como le decía, yo conocí gente, agencias que vienen de Buenos Aires para hacer el Chani, y conocí un grupo, un muchacho de una agencia que el año pasado hicimos el Chani en marzo, y me dijo, mirá, Nicanor, ¿qué te parece si para el año, viendo mi experiencia, digamos, me acompañás a guiar un grupo en la Aconcagua? Así que le dije, bueno, bueno. Y así que pasó un año, y bueno, ahora en enero, este año fuimos. Claro, como que vos conocés todas las dificultades dentro del ascenso, digamos, por eso guiaste. Pero allá también se hizo difícil el tema de guiar a aquellos que a lo mejor no conocían la zona. Sí, 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 es complicado, pero para mí fue fácil porque yo creo que yo siempre digo, ¿no? A mí, yo no estudié para guía, nada, sino que el hecho de uno haberse criado en la montaña, el título me lo da la montaña. Así que yo puedo hacerte una lectura en la montaña, aún en lugares desconocidos, ¿no? Así que eso me sirve mucho. Bueno, seguramente habrán otras posibilidades de ascenar a la Aconcagua. ¿No te dijeron por ahí, mirá, vamos al Himalaya? Existe la posibilidad, porque hay varios jujeños que hicieron ya cumbre. Sí, sí hay una posibilidad, que este muchacho me dijo que posiblemente para el próximo año hacemos el, no me acuerdo, el cerro en este momento, en el Perú. Y con el mismo grupo vamos al 2020, más o menos, a la Aconcagua, al Évere. Al Évere, sí. Al Évere. Ah, qué bueno. O sea, vas tomando experiencia para luego subir uno más alto. Así es, así es. La verdad que son experiencias lindas, ¿no? Son muy lindas, muy lindas experiencias. Esto de la Aconcagua para mí fue una experiencia, porque siempre yo hice, estuve en el Chani, en el Chani, pero ahora como que me da otra perspectiva, otra imagen. Claro, ¿y ahora cómo vas a seguir siendo guía en el Chani? Y no, sí, sí voy a seguir siendo guía, pero aparte quiero hacer como una agencia, hacer por mis propios medios, por mi cuenta, y empezar a hacer trekking acá en la zona del Chani, trekking corto, de más días. Y porque la gente pregunta, pregunta y no hay, no hay, digamos, no hay quien haga, digamos. Entonces, quiero empezar a hacer eso. Sería bueno, porque es una actividad bastante interesante, muy sana, por cierto, más allá del riesgo, ¿no? Así es, así es, muy sana. Y hay gente que le gusta caminar un día, hay gente que tiene más tiempo, puede caminar dos días, en media dificultad, más alta dificultad, así que, y yo conozco senderos, circuitos que están para explotarlos, así que esa es mi idea, digamos, estoy en eso. Nicanor, felicitaciones por todo lo que hiciste, esto es histórico para vos, para tu familia, me imagino. Así es. Y de acá necesitamos para que continúes con esta disciplina deportiva. Perfecto. Así estuvo Nicanor Gutiérrez, hablando juntamente del ascenso.